Están iniciando apoyo aéreo Están acá, están ahí, en la caja Sí, ya los vi ya los vi Tú, están franqueando allá abajo, ojo, ojo, ojo Batió uno UAV sin combustible Batió dos Va a calarme, señor, ya Marcalvo, marcalvo Puede p*** Sí, flaco uno No lo marqué No lo marqué Ahí está, abatido uno Aquí hay uno Eliminado Listo Listo Eh, aguante que tengo que volver